En la cuadra 6 de la avenida Fátima, este policía de la unidad de tránsito resultó herido luego que impactara con su compañero, y es que la conductora de este vehículo particular color azul, por evitar atropellar a un ciclista, rozó a uno de los efectivos y este a su vez a su colega. Las dos motos lineales han venido cerca, entonces lo que pasa es que a un otro costado ha venido la bicicleta, un señor con la bicicleta, entonces la señora cuando atropellaba la bicicleta, ha frenado un poquito y los dos policías se han venido en balaos y entre ellos se han chocado y uno lo ha tomado al otro. Los policías han venido y allá, no sé, a lo mejor ha tenido una emergencia, pero entre los dos policías uno le ha hecho caer al otro. La ambulancia de los bomberos llegó hasta la cuadra 6 de la avenida Fátima, donde se registró el accidente, para conducir al policía herido a un hospital. Los colegas de los policías de la Comisaría de Buenos Aires llegaron al lugar para las diligencias de ley.